Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores, para que no nos confundan, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas, honestos y mercenarios, mercenarios, a todos. Porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida. Es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Pero si no utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que representa. Porque ayer o antier vi un Twitter, decía, nos están matando. Lo decía este periodista famoso que está en Univisión, uno de los que está pidiendo que dé a conocer cuánto gana. Y le contestó otro sobre qué hacía él, qué había hecho él. Entonces, es distinto, porque esa es la utilización del dolor ajeno. Eso es una manipulación. De todas maneras, lo respetamos a Jorge Ramos, pero ahora pueden utilizar estos lamentables casos de asesinatos de periodistas para atacarnos. ¿Sabe lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? Que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques. Y quisieran, hubo un periodista que dijo, hay que buscar la forma de cancelar las mañaneras. No, vamos respetándonos todos y pongamos por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas. Y la libertad de expresión no solo para un grupo, para todos. Ah, es que usted es presidente y usted no puede hablar. ¿Cómo? ¿Por qué no voy a poder hablar? ¿Cómo me van a silenciar? Que además, estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México.